Y yo soy muy sensible a la belleza o a la plenitud de estar en un determinado momento en un cierto sitio, a estar plenamente en un sitio, es decir, si estás, que estés. Yo una cosa que he visto muchas veces a la gente muy importante, o gente que se considera que es muy importante, pues gente con mucho dinero, gente muy conocida y todo eso, que no están realmente en el sitio donde están. Eso es algo que tienen en común todos, ¿no? Tú estás con alguien muy poderoso o cerca o alguien extremadamente conocido y están todos como distraídos, están así mirando para un lado y para otro, como si ya quisieran estar en otro sitio, como si estuvieran viendo a ver si hay alguien más importante que tú. Tienen como un nerviosismo fundamental. Siempre me ha llamado mucho la atención. Miran así el reloj de pasada. Recuerdo una vez que conocí a uno, que era un director general de la telefónica, muy importante, ¿no? Que fue un acto de la academia, ¿no? Y me fijé, digo, esta gente siempre le pasa igual, siempre están distraídos, ¿no? Nunca están del todo en un sitio, ¿no? A mí eso me dio una cosa a la que quiero aprender en la vida es estar plenamente en los sitios, ¿no? Es decir, estar aquí ahora mismo, pues estoy aquí plenamente, ¿no? Ese locus amenus no tiene por qué ser un jardín extraordinario con césped y con gorriones. Puede ser cualquier sitio, ¿no? En cualquier momento. Gracias. Gracias.